¡Suscríbete al canal! Este viejillo dice que se puede jugar de 8 años en adelante, de 3 a 6 jugadores y en el que simplemente hay que descubrir quién ha sido el asesino, con qué arma ha matado y en qué habitación ha matado. Luego intentaremos desvelar quién ha sido el que ha matado a este gorrino apestoso. Por lo demás, poquito que contaros, le tengo hasta cariño, porque este y la herencia de la tía gata, cuando no sé, tendría yo 12 años, era mi juego preferido. Así que no me detengo mucho más, ¡y dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, por temática, ir colocando las armas, ¿vale? Esta es toda la dificultad del juego, ¿vale? Esto es lo que nos explican de cómo jugar, pero lo voy a hacer yo en 3 minutitos. Vale, lo primero que hay que hacer, tenemos 3 mazos de cartas, 1 con 6 personajes, los 6 que hay, barajamos, cogemos uno sin que nadie lo vea y lo metemos en la caja que nos viene preparado. Bueno, cogemos las 6 armas juntas, barajamos, cogemos una, estas ya las podemos ir amontonando, y la metemos sin que se vea. Y cogemos las salas, me parece que son 11 las que hay, o 9, 1, 2, 3, no las voy a contar, son 9, barajamos, y lo metemos aquí. Y aquí ahora mismo ya tenemos el objetivo del juego, que es quién ha sido el asesino del Dr. Black, dónde se ha cometido el asesinato, y con qué arma se ha cometido el asesinato. Las 6 personas que quedan eran los invitados ese fin de semana a su fiesta, y el detective los ha tomado como sospechosos. Las armas que nos brinda el juego son las que el detective ha considerado que son potencialmente peligrosas y está estudiando, y hay que colocarlas de la siguiente manera, la pistola en el estudio, el puñal en el salón, el candelabro en el comedor, la llave inglesa en la cocina, la porra en el invernadero, y la cuerda, que no sé si es una errata, pero en mi libreto viene en la sala de música, no me viene una sala de música, pero sí una sala de baile, así que entiendo que es en la sala de baile. Vale, una vez hecho esto, cogemos el resto de todas las cartas barajadas y mezcladas, y se reparte una a cada jugador, hasta que, una a cada jugador, me refiero, se van haciendo rondas, pum, 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 hasta que estén todas repartidas y los jugadores tengamos más o menos las mismas, ¿vale? Obviamente, pues a menos jugadores, más conocimiento tenemos desde el inicio, y más rápida será la partida. ¿Cómo se sigue el juego? Muy fácil, como este juego ya tiene unos añitos, no se usan APPs, ¿vale? Se tira el dado, y el dado más alto es el que empieza. Una vez ya hayamos definido quién empieza, el turno de juego, muy fácil, se tiran dos dados, y movemos tantas casillas como lo que nos salga, ¿vale? No se puede mover en diagonal, y no se puede ocupar la misma casilla que ocupe otro jugador. Sí se puede ocupar la misma sala que ocupe otro jugador. En el caso de que con nuestra tirada podamos entrar a una sala, inmediatamente podremos hacer una deducción. ¿Qué es una deducción? Nosotros podremos acusar a una persona que inmediatamente, según las normas, aunque yo no digo que sea necesario jugarlo así, eso ya un poco al gusto de cada uno, si yo voy a acusar, por ejemplo, al Dr. Plum, el Dr. Plum tiene que venir. Si yo digo que el asesinato fue con el candelabro, el candelabro tiene que venir. Lo del candelabro me parece absurdo, lo del Dr. Plum es interesante porque podemos mover a nuestros compañeros y putearles un poco, ¿vale? Y una vez yo ya tengo a una persona, un arma y la habitación, yo digo que a quien yo acuso es, vamos, que el asesinato lo cometió el Dr. Plum con el candelabro en la sala de baile. A partir de ahí, en el sentido de las agujas del reloj, si el siguiente jugador a mí tiene cualquiera de estas tres cartas, tiene que mostrarme una. Si tuviera más de una, solo me mostrará una, ¿vale? Si él no tuviera, me dice, yo no la tengo. Y se seguiría pasando hasta que alguien me mostrara una carta, ¿vale? Si nadie me mostró una carta, pues yo puedo suponer que están aquí. Y yo iré haciendo mis... lo diré, mis deducciones. Iré tachando las cartas que me enseñen, más las que tengo yo, iré apuntando aquí. Cosas que os digo, así, un poco interesantes. Entonces, yo muchas veces lo que hacía, porque este juego, pues, cuando era bastante pequeño me jugaba mucho, ya os he dicho que era uno de los primeros juegos que tuve, muchas veces lo que hacía es que yo a lo mejor, si yo tenía habitaciones y armas pero no tenía personas, yo siempre acusaba una arma y una habitación que yo ya tuviera en la mano para ir descartando rápido personas, ir asegurando. O sea, puedes jugar un poco con las cartas que tú tienes para buscar una cosa así en plan fijo. Otro detalle importante es que hay dos pasadizos secretos que conectan el invernadero y el salón, el estudio y la cocina. Te puedes quedar en una habitación tantos turnos como quieras y puede haber varias personas en una habitación. Y por lo demás, ya está explica el juego. Una vez alguien cree que tiene definido cuáles han sido el arma homicida, el lugar donde se cometió el crimen y el culpable, tendrá que venir rápidamente a entrar por estas escaleras y una vez llega, puede hacer una acusación. Tendrá que escribir aquí las tres cosas con las que jugamos siempre, o sea, una habitación, una persona y un arma. Y él en secreto comprobará esto. Si ha acertado, las enseña y enseña su acusación y ha ganado. Y si ha fallado, está fuera de la partida. Es decir, solo se puede hacer una acusación definitiva. Dicho esto, chicos, esta es toda la dificultad que tiene el cluedo. Espero que el vídeo os guste. Vamos con una despedida porque tenemos que asegurarnos de quién ha sido el que mató al gorrino padre, a don Pedro. Así que vamos a vernos las caras. Bueno, chicos, pues como os dije, hasta aquí el cluedo. No me entretengo mucho porque el telefonillo que habéis oído era la policía y os tengo que dejar para atenderles, a ver qué querían. Perdone, ¿es usted Iván Quiroga? No, es este de aquí. No, no, es usted Iván Quiroga. ¿Es este? ¿Quién es este? Es ese, es ese. Por favor, acompáñenme. Parece que este tío ha cometido un asesinato. No, no, no. Ha matado a mi gemelo. Yo tengo un hermano gemelo, ya no lo tengo. Me lo ha matado. Efectivamente, el asesino ha sido Iván con su peine en el baño. ¡No! ¡Hasta próximos vídeos! ¡Suscríbete al canal!